Chicas, más plantas nuevas para mi jardín. Estoy muy contenta, chicas. Por ser el Día de las Madres, mi esposo me llevó a elegir tres plantas. Miren, esta es la que una vez ya tenía. Miren, aquí lleva una hojita nueva. Esta se llama Muñeca. Tenía, pero se me secó. Y esta se llama Palma. También tenía una, pero también se me ocurrió la tonta idea de partirla a la mitad y sacar dos. Y se me secaron las dos. Y esta se llama Costilla de Adán. ¿Desde cuándo que tengo yo ganas de una planta así? ¿Desde cuándo? Pero no la encontraba en ningún vivero. Así es que, más plantas para mi jardín, chicas. Ya menos van a caer las plantas. ¡Orio! Donde quería lograr las plantas. ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!